Hola amigos, les salve a su amigo David, aquí estamos de parte de hoyahouston.com, aquí pueden ver que Brisa, la dueña de este lugar donde ofrecen polarizados, hacen para autos, casas, domicilios, negocios, puedes llamar aquí, no lo padecen pantalla, tenemos este local aquí en lo que es el Sunny Flea Market, la pulga de Sunny aquí en Houston, Texas, la señora Brisa y su esposo, ellos ofrecen precios alcanzables, hacen buen trabajo, tienen más de 15 años ofreciendo polarizados para sus carros, para sus casas y para sus negocios. Hola amigos, aquí estamos en Joe's Window Tint, estamos aquí en Trader's Village, aquí en Houston, Texas, por el 290 y el Eldridge. Aquí si quieres venir a recibir lo que es polarizado de ventanas, también ellos proveen servicios a casas, a negocios comerciales, ¿verdad? y pueden recibir un servicio más de 15 años. Visítalos, los dueños se llaman José y Brisa y son buenísima gente, te van a tratar muy bien y te van a dar un servicio de 100% calidad. Gracias.